Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2015 Estamos en MyClub, vamos a jugar un partido online donde nos jugamos la permanencia Y atención porque os voy a enseñar el equipo con el que vamos a jugarnos esa permanencia Que es un equipo súper interesante, muy novedoso, con muchas novedades Y esperemos que muy competitivo Portería Lloris, eso no cambia Defensa, debut de Gerard Piqué, ahí está Uno de nuestros últimos grandes fichajes Acompañado de Raji, el que teníamos renovado, básicamente Por la derecha Pereira, por la izquierda Kieran Gibbs Medio campo, ojo con lo que vais a ver ahora Ramírez y Ángel Di María Sí, va Ángel Di María en el centro del campo Vamos a ver cómo sale el experimento Luego tenemos a Zúñiga por la izquierda Por la derecha tenemos a Nani Onani, no sé cómo se dirá Yo siempre lo he llamado Nani Y es otro de los debutantes de los fichajes últimos Segundo punta Griezmann, también otro de los debutantes A lo mejor si tuviese a Sterling Que no tiene periodo de contratos Vale, no tiene partidos de contratos Pues es posible que hubiese puesto a Sterling antes que a Griezmann Pero como no lo tengo, pues aprovecho Y arriba del todo, Chicharito Hernández Voy un poquito justito en cuanto a delanteros se refiere Si es verdad Que es quizá el único, pero Luego en el banquillo me llevo a Deulofeu Me llevo a Odu Amadi, que me acaba de salir Un poco de relleno Me llevo a Reyes, que me salió Hace poquito también en una apertura Tonta O sea, vamos, no le di mayor importancia No sé si fue un representante básico Y me salió Reyes No lo grabé Bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo Yo a Reyes le pondría un poquito más, desde luego Pero bueno Me llevo a Santana de central Me llevo a Filipe Coutinho Otro de los últimos fichajes también Lo que pasa es que no tiene tanto espíritu como Di María ahí Y luego me llevo a Chori Castro Y a Mandanda Otro de nuestros últimos fichajes Esto es con lo que me voy Lo único, pero lo que os digo La delantera Quizá las dos posiciones Porque Griezmann, bien Es un gran jugador sin duda Pero no tiene demasiado espíritu Aparte que no es su mejor posición Y luego tenemos a Chicharito Que suele ser suplente Que lo hace muy muy bien Pero suele ser suplente Si Chicharito se cansa Creo que podríamos tener un pequeñito problema Pero bueno, vamos a ver si lo solventamos Y vamos a ver cómo está la división Lo vamos a ver ahora mismo Porque he avanzado un poquito De cómo la dejé Aquí está Bueno, pues ahí lo veis Tenemos 12 puntos Estamos a 3 de la salvación Es lo primero que necesitamos Insisto en que el objetivo No puede ser otro que el ascenso Sin duda No me puedo conformar con la permanencia Pero el primer paso es la permanencia Con lo cual tenemos ya bastante en juego Y lo vamos a intentar con un equipo novedoso Pero yo creo que muy competitivo Ojo, rival de segunda Rival de segunda división Madre mía Se me está atragantando Bueno, atragantando no Siempre que hay un partido Digamos bastante, bastante importante Voy a dejarlo así Me suena de haber jugado contra este rival Si os digo la verdad Pues me están saliendo rivales bastante potentes Y bueno, vamos a ver si podemos plantar un partido Desde luego mejor Que el que hicimos el otro día Que también fue Creo que fue contra un primera división en este caso Vamos a ver que tiene por aquí nuestro amigo Bueno, lo primero 95 de espíritu Que ya es bastante Y luego tiene a Manuel Neuer Chiellini Silva Danilo Jordi Alba Lo mismo, una defensa como decía la del otro día Pues poco se puede mejorar yo creo ¿No? Luego tiene a Condogbia Será, me imagino que será Condogbia Arturo Vidal Paul Pogba Gareth Bale Carlos Tevez Y Luis Suárez Un pedazo de equipo Un pedazo de equipo Luego con Mario Gocce Cherchi Royce Lavecci Fábregas Berratti Marquisio Y luego tiene a Hamsic Que lo ha dejado sin convocar Igual que Marcelo Benatia Dante Y Dani Alves Se permite el lujo de dejar a Hamsic fuera A Marcelo Dani Alves En fin Estamos ante Un auténtico equipazo Y un jugador Pues que Bueno Está en segunda ¿No? Y si está en segunda por algo será Venga vamos Vamos Lo único que pido Es hacer un Un buen partido Sin más Que me divierta jugando Si pierdo o perdí Pues la lógica dice A ver No nos vamos a poner derrotistas Pero la lógica dice que Debería ser una derrota Ajustada Si es verdad Pero debería serlo Y luego la conexión Está claro que va como Bueno Va O sea ¿Por qué? Tío ¿Por qué? Porque es injugable Es que es injugable este partido O sea Ya he hecho dos pases Y es Yo así Bueno Es que no se puede Fíjate a él Como le salen las jugadas Y yo tiro un pase fuera Después de esperar Siete años En el Tíbet Pero piqué Si lo estoy dando de primeras Macho Siete años en el Tíbet Para que me hiciese un pase Falta A pitar A ver No me quiero Sulfurar Ni nada por el estilo Ese balón Tiene que ser cómodo Sí Pero Lloris Vamos a pegarla arriba Ha sido un partido De mierda Lo siento Pero Ha sido un partido Mierdoso Porque es que Es imposible Que sea de otra manera Bueno Balón Bueno Iba a decir cómodo Para Lloris Pero madre mía La verdad que al final Fue ajustado No sé Un poco blando Y Lloris ahí Bueno Bueno Iba muy ajustada Iba muy ajustada Es que ya Ya mueves el stick Y dices Quiero dejar de jugar Mira Mira Últimamente los remates De cabeza Todos me los hacen Es lo que os digo Ya apetece Dejar de jugar No sé ni lo que hago Se pase No era para Nani Pero bueno No sé lo que está Peor situado La verdad Es que es imposible Mira como sale Piqué A venderse ahí Pero que hace Bueno Espero que estéis viendo Lo mismo que yo Porque Madre mía Obviamente No voy a abandonar Ni mucho menos Eso no lo hago nunca Ni lo haré ahora Bueno Tira por la banda Para que la eche yo fuera Es que no puede ser Estoy haciéndolo De primera Ojo De primera La jugada Estoy jugando Bueno bueno Eso es de primera También En fin Venga Vamos chicha Voy a pegarle Diréis ¿Qué has hecho? Pues porque La conexión es una mierda Os lo digo Si en otras En otras condiciones Obviamente No hubiese hecho eso Vamos a jugar por ahí Rápido Venga Que eran Gibbs Y la voy a poner Nani Bueno Nani Pero de primera Nani Tío Que asco Macho Me cago en la puta Perdonad Pero es que Me pongo malo Esa ya la estoy dando De primera El remate es espectacular Primero Pero ya la di de primera No controles Pero es la conexión No es culpa de Nani Lógicamente No es culpa ni de las estadísticas De Nani Es la conexión Para que veáis como va Bueno Hemos tenido otra Aquí con Ramírez La había puesto Rasa Fuertona Pero Bueno Robamos Muy bien Nah Ahí con Tiago Silva Complicadísimo Creo que era Tiago Falta Sí Falta Clara Bueno Estoy defendiendo Todo lo que puedo Él ha tenido ocasiones Yo he tenido ocasiones El partido debería ser así Normalmente Pero con una conexión decente Y a mí me da la sensación Que las jugadas Las ha hecho Más cómodo que yo Calma Calma Vale Vale Tapamos que no del pase Eso es Y las hagamos con Rai Tampoco utilizaría Ahí la X Para sacarla Pero Insisto Bueno Jugada medio medio Bien Chícharo Pero ¿Qué haces? Vale No, no, no Rai Tío Rai Vamos Vale Nada Portero Portero Uff Chaval No No Ángel Tío ¿Qué ha hecho ahí? Es toda la maldita conexión Ya os lo aseguro yo Hay que bajar Con alguien Vale Vale Cómodo Hugo Lloris Para arriba Mira que creo que estoy haciendo un partido completo En defensa Todo lo que puedo Al máximo Y en ataque estoy al máximo También Pero No hay espacio O sea No hay espacio Tiempo Digamos Y la saco Sí, sí Es que otra cosa Y creo que hago bien Vamos a intentar adaptarnos así Esto es lo que me da rabia Que a él Le sale ¿Sabes? Y a mí Me tarda un año En hacerlo Tío Joder Fíjate Madre mía Venga Venga Hay que seguir Vale Muy buena Y llega Que Lini Si la saca Ojo Vale, vale Chicharito Buena Que poner Uff Salido bien Noyer Vale Ojo Ahora la contra Vale Perfecto Ahí Fijaos que ese pase Le ha salido mal Puede que a él también le vaya mal Porque ese pase Es un poco extraño Hombre Está acabando la primera parte Bueno Mejor que juzguéis vosotros Desde luego A mí la conexión Me va como el culo Ya os lo digo Creo que ha sido una primera parte Pese a ello Bueno, espero que os haya gustado A vosotros El único que me gustaría Que al menos vosotros No estéis No lo estéis pasando mal En el gameplay Y venga Seguimos Seguimos La primera parte Yo diría que No sé Ha sido muy buena Por mi parte No digo que el ladera He sido mala Pero digo que En cuanto a planteamiento Creo que ha sido muy buena Fuera de juego Sí Sí Me habrá adelantado la defensa Y no me he dado cuenta Y no he mirado Ahí en defensa Creo que hago bien Si no me arriesgo Creo que es lo correcto También Vale Va a ir a banda Banda Sí Venga, venga, venga Tengo un equipazo Aquí tengo un equipazo Yo tengo un equipazo También Pero Creo que hay diferencias Bien piqué A ver La saca para el otro lado Todo está bien Si lo hubiese sacado Para el lado que era Madre mía Tío Yo flipo Vamos para atrás Bien Vamos, vamos Esos valores de cabeza Me están haciendo bastante daño Vamos Vale Sí Sí, sí, sí Y llega Griezmann Y llega Griezmann Penalti Por favor Menos mal Que lo pita, tío Y una rachita con los penaltis Vosotros porque algunos partidos No los veis, eh Pero me hacen penaltis Y no me los pitan Y faltas Bueno, Nani Vamos a ver A ver si no me conoce O me imagino que no, ¿no? Vale Nani, perfecto Sí, 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 sí Uf Por fin un poquito de recompensa Y un pelito de suerte Hay que reconocerlo A ver Suerte por cómo Ha sido el penalti O sea, el penalti ha sido Pero que, bueno Que el portero se ha ido Para otro lado Eso es la suerte Y esto es la mierda Que acabo de hacer Rápido No, 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 no Bien, Ramírez Grandísimo Ramírez Fuera de juego No Tengo que esperarme Un poquito más Bien, Ramírez Es que es Es muy bueno Ramírez El pase es excepcional Es maravilloso Vale ¡Uah, chaval! Vaya centro chud Oye, me ha recordado El de Roberto Carlos Contra el Tenerife Hace no sé cuántos años No sé si vosotros Lo recordáis Espectacular Centro chud Un golazo Pero espectacular Bueno, Roberto Carlos Es un jugador espectacular Ya Si os acordáis de él Yo espero que sí Pero Fijaos que estoy hablando De memoria Si recordáis ese gol Yo lo recuerdo perfectamente Vale Quita a Gareth Bale Y mete a Mario Goche Yo no voy a hacer Ningún cambio de momento Zúñiga está reventado Eso sí Pero de momento No voy a hacer ningún cambio Porque me está yendo Bastante bien En la segunda mitad Ha aparecido poco Sí que se ha asomado Sí que es verdad Que se ha asomado Pero Vamos No Pero ¿qué haces? Vale Ya están fuera de juego No Perfecto Perfecto Con Zúñiga Aquí la cagamos Porque ya la había dado Por la puta conexión Y cago en la puta de oros Bien cortado Vamos Chicharito Chicharito Tío Si la tenías tú Bueno Bueno Qué puto lío Qué cojones Fuera No Dios Ojo Vale Bien aguantado ¿Se le va a ir? No No se le va a ir Nada Está solo Es que es de risa Es que es Es de risa Y es de risa Porque estoy despejando Con la X a saco Y por la conexión Pues me tarda en seleccionar El jugador Y pasa lo que habéis visto Que el rival Pues controla Como le sale de las narices Básicamente Os he hecho La desesperada No nos pitan la falta Que si es Que cortamos bien Vamos a jugar ahí Vamos a intentar meter No hay falta Venga hombre Vale Ojo al pase adelantado Gol Sí, sí Lo ha hecho fenomenal Y nos remonta un partido Que lo teníamos en la mano Por el gol anterior No por este Que lo ha hecho muy bien Una buena contra Sus jugadores están muy bien posicionados Nos remonta un partido que Bueno Un poco por lo que os digo ¿No? Por el gol anterior Vamos Básicamente Para que me entendáis Es por el gol anterior Esa pelota no llega Está así Vamos Griezmann No llega Griezmann Hay que presionar Vamos hombre No Vale Trabamos bien Pique Rápido Vale Rápido también Esa pasa Sí señor Y la jugada es muy bonita Penalti No lo pita Madre de Dios Macho Pero Lo que os digo Lo que os digo Si es que llevo una racha De penaltis Que 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 baje Dios Y lo vea Pase buenísimo También Creo que estoy jugando Bastante bien Pero Bueno Ahora toca perder tiempo Todo lo que se pueda arañar Ya lo sabéis Uff Que suerte he tenido ahí No pasa No pasa Ahí se ajustas un poquito más Raji ¿Qué hace Raji? Visteis la barra cargada como yo ¿No? O sea No me lo inventé Mi mente no No está chiflada Vale Vale Porque Manda cojones Manda Putos cojones Hacemos la falta Clarísima Medio Intentamos salir Fuerte ese balón Metemos para el chicharito No pasa Hay que meter Sabia nueva en el campo Pero no da tiempo Yo creo Estamos bien jodidos Y ya Ya lo he visto Pero 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 Y Bueno Madre mía Venga Bueno No lleva No lleva Griezmann No sé quién es el central Pero lo ha hecho De puta madre Vale Buena presión de Nani Al menos Y Va a ser muy bueno ¿Va a ceder al portero? No Sentamos la presión La conexión La conexión La habíamos robado Y de repente Pues eso Como Va hacia adelante Porque no puedes controlarlo De la inercia de la presión Estamos metiendo mucho Paso al hueco Ya lo sé Pero Necesito una ocasión Bueno Madre mía Uff Chaval Y pita al final Bueno Vaya partido Una pena Lo teníamos en la mano Se nos ha ido No quiero ser pesado Pero creo que se nos ha ido Por eso Por el primer gol El segundo lo hace perfecto Lo ha tenido ocasiones también Desde mi punto de vista Creo que un empate No hubiese estado mal Pero ha tenido ocasiones No creo que haya jugado nada mal Sobre todo en ataque Especialmente en ataque Pero sí que creo que ese gol Ese primer gol de empate Que es un centro al área Que Mario Goche se anticipa Porque mi jugador Tarda en seleccionarse Yo lo estoy dando Le doy a la deselección No se selecciona Le sigo dando a la X Para despejar Lógicamente Si no está seleccionado No va a despejar Y acaba anticipándose Control de pecho Hace lo que quiere Llama a su abuela Para ver que tal está Y mete el gol Bueno Ha sido así el partido Espero que os haya gustado igualmente Creo que ha estado bastante Entretenido igualmente La división sigue bastante viva Yo creo que sigue bastante viva Y bueno Seguimos Seguimos con ganas de jugar Sobre todo con los jugadores Que nos han tocado ahora ¿No? Tenemos que Bueno Sacarles más partido Que cojan un poco de De espíritu y demás Pero Contento Muy contento Yo creo que ha sido un partido Entretenido en líneas generales La conexión ha sido horrible Prácticamente injugable Pero Hay que adaptarse Yo abandono partidos No abandono nunca Porque no me gusta Que me lo hagan a mí Y nada Creo que no tengo que renovar a nadie Sí Tengo que renovar a Joder Tengo que renovar a Al entrenador No sé si tengo Cambiar director técnico Simplemente para dejaros la división Para que hagáis cuenta y demás Creo que este lo tengo renovado Me parece Sí Lo tengo renovado Luego ya hago yo los cambios y demás Y así ya No sé si me va a dejar Espera A ver A ver si me va a dejar Ahora sí me va a dejar Ahora sí Y os dejo Cómo está la división Vale La división está Así como veis Nos quedan tres partiditos De los que hay que conseguir Tres puntos para permanecer Vamos a empezar por ahí Y luego nos quedan seis para el ascenso Estamos muy justitos Muy justitos Pero creo que la división sigue viva Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao